Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Sosa, más conocido como El Tipo de la Radio, y les doy la bienvenida a mi canal. Este canal donde está lleno de análisis, análisis de clubes en sí, análisis de partidos, postpartidos. Tendrán también grabaciones de relatos propios, porque también, y me introduzco, soy relator de fútbol. No solo eso, sino que van a encontrar un programa llamado Hoy Ayer, donde estará repleto de curiosidades futbolísticas de años, desde los inicios del fútbol hasta el presente mismo. Acomódense, porque encontraron el sitio perfecto para mirar de otra manera el fútbol.